Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se comenzó a solucionar Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad La palabra amor Tiene otra dimensión Y anoche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es aquí a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti El miedo se fue de mí Cuando te vas a creer El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti ¡Cuevelo! ¡Felicidades! ¡Se hallowedas! ¡Felicidades!